La Hachi, nos vamos mi estimado Luis Bofill Nos vamos porque tenemos que ir también al Congreso del Estado Y nosotros no vamos a ir a protestar Porque nosotros no vamos a hacer la faramalla Para decir que estamos haciendo algo Porque queremos hacernos notables Y porque queremos que nos vean y nos reconocen No señores, a nosotros no nos gusta la demagogia Lo que hay que decir, se dice cuando se tiene que decir Por cierto, les recomiendo, no se pierdan mi noticiero En Radio Fórmula 105.1 De lunes a viernes a las 11 de la mañana Quieren tener buena información, programar las cosas como van Escuchen mi noticiero Quieren escuchar demagogias y otras porquerías Escuchen por ahí otras cosas Pero bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estábamos? Que vas a hablar de los morenos Porque ahorita el sol también hace una parte Y Edwin que, además de querer bastante acción nacional Al PRI, al verde ecologista actual Y lo bueno de no militar en ningún partido ¿Estás de acuerdo? Adiós Y al verde ecologista que como podemos ver Nunca morirá el verde ecologista Jamás va a morir Oye, qué satélite tan bonito Así es De puro trapecista Como brincan de un lado para otro Yo nunca le vi la vocación de cirquero a Juan Centeno Saludos Juanito, te queremos Que se me hace que se molestó Porque nunca le usen que es una trucita Sí, sí Así es Y anda vendiendo mazapanes Juan Centeno allá en Otul Dice que para sobrevivir Como eso que es rotario Ay, pero bueno Íbamos a hablar de Morena ¿Y por qué íbamos a hablar de Morena? Porque ya ven que todo se entrampó Debido a que Pues tuvo que intervenir La autoridad federal Para decir que el proceso En Morena a nivel nacional Y obviamente a nivel local Estuvo amañado ¿Qué pasó? Pues se les cayó el proyecto A todos esos que iban detrás de Villabaldo Pechmo Entre ellos A mi amigo Mario Mesa Aunque diga que no Ajá Que era quien andaba empujando esto Pero lo mejor era que Detrás de Villabaldo Y de otras personitas Que andan allí en Morena Pues andan manos priistas Déjame decirte Qué raro Sí Si el ADN ¿Cuál es el ADN? De los morenos En gran parte ¿Verdad? Ahí se ve ciertas manos oscuras Empujando a Morena Pero también Ya se está empezando a ver El armado De lo que va a ser el 2021 Y me refiero a los satélites Por eso había que contarlo de Morena Por eso también hago un espacio Para decir que País Nada Pues va a buscar su registro O sea Lo que fue el PRD Esta corriente Que se dividió ADN Del PRD Que aquí también en Yucatán Se dividió Y que quieren formar A nivel nacional Que lo encabeza Este alcalde de Ciudad Neza En el DF Y que Bueno Es diputado federal Y que además quiere Pues Ser dirigente nacional De su partido De país Pues ellos van a llevar Su asamblea El día 30 De enero Previo a eso Hace una semana Pues también El partido De la profesora Elba Esther Gordillo O sea Redes sociales Progresistas Exactamente Otro satélite De Morena Pues resulta que Llevaron a cabo Su asamblea Y si Lograron Su cometido Lograron su registro Lograron meter 3 mil 802 personas Que con 3 mil Ya era suficiente Para tener El registro Lo lograron Nada más Que aquí Que sucedió Lo que sucede Siempre Sale a relucionar Es decir El Oropel Aunque Lo vendan Como oro Pero resulta Siendo Oropel Y Pues quienes Venían trabajando Redes sociales Progresistas Porque veían Un proyecto Ahí Real Y me estoy Refiriendo Al profesor Luis Felipe Avilés Mendiburu Que era el representante Estatal de redes Sociales Progresistas Pues resulta que Un día antes De la asamblea Le avisan Al profesor Avilés Mendiburu ¿Sabe qué? No usted va a presidir La asamblea La va a presidir Un Ex miembro Destacado De Morena Y ferviente Admirador De López Obrador Y me refiero Al joven Empresario Porque así se vende Tufi Y a él ponen A encabezar La asamblea ¿Por qué? Porque se vendió Bien con la maestra Alba Esther Gordillo Porque Pues Todavía no se ha Definido Si va a encabezar La dirigencia O no Porque También hay que señalar Que Pues como El caballito De Troya Dentro del caballito Que le pusieron A mi estimado Tufi Mahfud Para que llegue A redes sociales Progresistas Pues ahí le pusieron Su sota De bastos A Joaquín Salinas Ex dirigente Nacional Del Partido Social Demócrata Así es Y bueno Ahí no se ha Definido Cómo va a quedar Pero si Salió Un día antes Después de que Le notificaran Esto Al profesor Avilés Mendiburo Pues a decir Que todo esto Estaba mal Que estaba muy Truqueado Lo que no dijo Es que luego Le tiraron línea Y le dijeron Tienes que apoyar Y salió en un video Pues apoyando A Tufi Mahfud Diciendo que sí Que iban a participar En la asamblea Que luego no hizo Que sí mandó A su gente Ah Porque luego Tremendo escándalo Se armó Y se armó En redes sociales No sé si viste El video Donde la gente Que habían Invitado A que vaya Les ofrecieron Un dinero Y un dinero Que no les dieron Y que no les iban A dar Y ahí se armó Y bueno Claro La autoridad electoral No vio eso Porque finalmente Lo que vio Es que la gente Fue Sin que le apunten Con una pistola Puso su IFE Y dijo De aquí somos Así es que Lo que salgan A decir después Pues bueno A la autoridad electoral Le vale Porque redes Sociales Progresistas A pesar de Todo esto De la carrer Y todo esto Y todo esto Que se dio Que dijeron Que no hacen Pues si Se llevó a cabo Y si Obtuvieron su registro Y lo que está Por definirse Que esto va a ser Ya brincando el año Así es Si va a ser Tufima Food O va a ser Joaquín Salinas Y si siempre Le van a dar Una patada Al profesor Avilés Mendiburu Así es que Esto es Lo que aconteció En Morena Y porque también Pues ya se preparan Para el próximo año Así es Pues decir Que van a realizar Su proceso electivo Esta vez Sin triquiñuelas Les creeramos Bueno Esto lo veremos El próximo año Nos vemos La próxima amigo ADN Ya saben Puro ADN Definitivo Palo 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 Bonito Palo Eh Palo Bonito Palo Eh